¡Momento! ¡Momento! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Detenga la pista! ¡Por favor! ¡Con nosotros! ¡Por favor! El jurado calificador autoriza... ¡Mucha atención! El jurado calificador autoriza el ingreso del equipo Además de eso, es el jurado calificador el encargado de autorizar la pista Bueno, son ellos los que dan la orden de autorizar la pista Y de cualquier otro detalle ¡Perfecto! De antemano, muchas gracias a todas las personas que nos apoyan Que hacen posible que este Magno Evento se lleve a cabo Saludamos por ahí y agradecemos también muy especial al señor Juan Carlos González Que en esta mañana nos acompaña a su delegación Agradecimiento muy especial Esperamos la autorización de nuestro jurado calificador Estamos ultimando detalle Nuestro jurado calificador ultima detalles Para poder dar inicio Ellos autorizan El inicio de la presentación Agradecimiento muy especial a todos los que nos apoyan a su delegación Agradecimiento muy especial a todos los que nos apoyan a su delegación Autorizado por favor para la presentación Ellos son nuestra señora Reguel Pilar ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí estaba en estos momentos la presentación.